Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a hacer un vídeo de estos de que llevo en el bolso, pero edición biblioteca y más que un bolso es esto, que es mi mochila de jersey, que es una de mis favoritas. Y os voy a enseñar todo lo que llevo aquí dentro para irme a la biblioteca. Así que, vamos a empezar. Me llevo siempre esta mochila, básicamente porque cuando llevo el ordenador, los apuntes, la carpeta, llevo un montón de peso en la espalda. Y esta mochila es de las que más me gusta y es que básicamente me la compré por esto. Y es que tiene un montón de refuerzos de espumita en la espalda y es muy cómoda de llevar. Por eso es mi mejor amiga para ir a la biblioteca, aunque vivo casi al lado de la biblioteca, pues siempre me la llevo. Vale, os voy a enseñar lo que llevo en ella porque es bastante grande y llevo bastantes cosas. La mochila dentro tiene una funda que es para apartar el ordenador y que está como reforzada con más colchoncito de este. Y ahí es donde llevo mi MacBook. Este es un MacBook de 13 pulgadas de los antiguos. Bueno, ahora es antiguo porque ahora es bastante tocho porque es del 2011-2012 creo. Pero me sigue yendo estupendamente y me encanta. Así que siempre lo llevo porque llevo todos los apuntes aquí en versión PDF. Y bueno, cualquier cosa que necesite buscar, pues me puedo conectar a internet, puedo ver vídeos de las asignaturas, etc, etc, etc. La otra cosa que llevo es esto. Bueno, esta vez es roja, a veces es negra, a veces es azul, pero es mi biblia. Esto es un dosier de estos de fundas transparentes que es totalmente maleable, que es una cosa que me encanta porque así te lo puedes arrogar y da igual, no le pasa nada. Los apuntes están para usarlos y destrozarlos. Y bueno, ahora tengo aquí pues todo... Ahora aquí dentro tengo todos los apuntes de física, las packs, los resúmenes hechos a mano, todo. Y como os conté en el vídeo de cómo me organizo para exámenes, pues lo dejo en las tarjetas. No uso los apuntes de la unión. A menos que no sea exactamente necesario, lo que hago es hacerme un montón de esquemas, un montón de resúmenes yo. Porque esa es mi primera fase de estudio donde me hago una lectura de todo y hago una extracción tremenda y me hago yo mis apuntes. Y entonces solo estudio de eso porque ya es lo que considero que es lo que me puede entrar en examen, lo más importante, etc. Pero tenéis todo explicado en aquel vídeo y esta es mi señora biblia, es donde están mis apuntes, es con lo que estudio. Después siempre llevo alguna libreta de estas enormes, que ahora mismo está llena de papeles porque tengo un montón de ejercicios y demás. Que es básicamente para hacer eso, para hacer y machacar y practicar los ejercicios. Esta libreta en concreto creo que es del chino, porque son de estas que tienen el papel finito y que es, bueno, una libreta de trote, básicamente, de usar para probar, borrar, dachar, no sé qué. Pues para practicar los ejercicios llevo una libreta. Y después también llevo esto que es mi bullet journal o planner para el estudio que ya os lo enseñaré en un próximo vídeo. Pero básicamente aquí es donde organizo todo el estudio para los exámenes, para las asignaturas, las prácticas, todas las cosas que tengo y demás. Todo está aquí, ya os lo enseñaré próximamente. Y seguimos para Pingo. ¿Qué es alegría ahora? ¡Oh! Sí, tengo un estuche de Marvel, de Avengers. ¿Por qué? Porque sale Thor. ¡Ay, está aquí, está aquí! Esto es un estuche de los chinos que vi el otro día cuando fui a comprarme cositas de scrapbooking y dije, vale un euro, me lo voy a llevar. Y normalmente lo que tengo aquí guardado son los pinceles, pero ahora para ir a la biblia necesitaba un estuche un poco más grande que el de Totoro, que es el que suelo usar normalmente. Y he cogido este. Y os voy a enseñar algunas de las cosas que tengo dentro porque está bastante lleno. Para escribir, anotar y hacer los ejercicios, siempre llevo un boli negro big. Este de naranja es porque tiene la punta más finita, es que me encantan estos. Luego también llevo lapid de minas, un pilot lila, que es lo que suelo utilizar para poner palabras importantes. Entonces, un pilot friction, que estos me encantan para hacer apuntes porque son los que puedes borrar, entonces así nunca tengo que usar Tipex. Bolio rojo por si tengo que marcar alguna cosa y lápiz. También llevo una goma. Y luego para subrayar, siempre llevo varios colores, varios rotuladores y ahora estoy usando estos cuatro, que son básicamente uno amarillo y uno azul de los tochos, de los gordos. Esto es un estabilo y este debe ser del chino. Y luego tengo dos de los de estabilo, que son así, fosforitos, neones, pero son en forma rotulador de punta gruesa. Y por último, siempre llevo varias cositas de estas. Por un lado llevo marca páginas, para marcar en plan el inicio del tema en la libreta o en la biblia o lo que sea. Y luego también llevo post-its de diferentes tamaños, porque suelo usarlos para apuntar cosas importantes. Estos también los uso para marcar la página, igual que estos. No sé, siempre llevo algunos encima porque los acabo utilizando. Después llevo mis gafas, obviamente mis gafas de trabajar, que sin ellas me quedaría bastante ciega a la hora de escribir y todo. Luego también me llevo estos auriculares, que son unos Philips de estos plegables, que tienen un cacharrito de estos para guardarlos, el cable, para que no se lien. Que son de estos así plegables, que yo soy de estas que tiene que estudiar con música, aunque sea música de estar relajante o lo que sea. Hay ratos que sí que me apetece estar en silencio y en plan, para hacer los ejercicios y quizás sí que no me pongo música. Pero cuando me toca leer o escribir y hacer los apuntes, suelo utilizar cascos en la biblioteca para ponerme música y estar un poco más motivada. Ahora también llevo calculadora porque ahora estoy con el examen de física, pero básicamente es una Casio de las de toda la vida. Lo único que esta es un poco más pepina, es la FX83GT Plus, que esta es la que tiene la pantalla un poco más grande y te hace las ecuaciones y cosas chachis. Es mi gran amiga. Oh, esto también me lo suelo llevar, que es mi libro electrónico, es un e-book de estos, es de Sony, es un e-reader, no sé el modelo, no sé si es un T2, PRNST2. Me lo compré de segunda mano por Wallapop, estoy encantadísima. ¿Por qué? ¿Por qué me llevo esto? Porque normalmente mis sesiones de estudio suelen ser en plan, me pongo a hacer los apuntes y estoy media hora, tres cuartos y hago un mini break de... O parar a descansar, mirar algún vídeo con los auriculares puestos o leer un rato, en plan, venga va, me leo un capítulo y sigo. Y es como que me he evado sin salir de la biblioteca. Y luego siempre llevo también encima una botella de agua y algo para comer, porque si me voy en plan a media tarde o a media mañana, salgo un momento a la biblioteca y me como lo que me haya llevado comida, me bolzumo, lo que sea, y vuelvo a la carga con las energías cargadas. Y bueno, aparte de todo esto que os he enseñado, pues cartera, llaves, móvil, que es lo típico que llevamos siempre. Y nada, pues eso es todo lo que llevo en la mochila para irme a la biblioteca y las cositas que suelo hacer y lo que suelo utilizar. Pues eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle like si os ha gustado. Y nada, que recordad que me podéis dejar abajo en los comentarios cualquier sugerencia para vídeos o cualquier cosa que queráis decirme, lo podéis dejar abajo que yo siempre los leo. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.